¡Hey buscadores de recetas! Bienvenidos a un nuevo episodio de la cocina del sur Hoy vamos a preparar una fideuá de carne Y lo primero que vamos a hacer es tostar el fideo De esta forma nos aguantará mucho mejor en la cocción Absorberá el sabor del caldo y nos quedará con una textura ideal La fideuá es un plato marinero de origen valenciano Concretamente de la zona de Gandía Cuya elaboración es muy similar a la paella La gente suele utilizar normalmente dos tipos de fideos El fideo gordo y el fideo fino A nosotros nos gusta muchísimo más el fideo fino Porque es mucho más fácil de tostar Absorbe muchísimo mejor el sabor y queda una textura ideal Como puedes ver, pasado aproximadamente unos 5... De 5 a 10 minutos aproximadamente Poquito a poco va tomando color el fideo Se va tostando Cuando ya veas que tiene un color morenito Es el momento adecuado de retirarlo Lo apartamos del fuego y reservamos para después Con el paso del tiempo la fideuá se ha convertido en una opción muy buena Como cocina de aprovechamiento Porque en realidad la base es un buen sofrito, un buen caldo y los fideos Y en esta ocasión nosotros lo vamos a elaborar de carne Teníamos un poco de carne que nos sobró de otro día Y unas verduras que ya teníamos empezadas en la nevera Y vamos a aprovecharlo todo En este caso lo primero que vamos a hacer es dorar la carne Vamos a dejarle que se dore muy bien Para que nos de un sabor muy rico al aceite Y una vez que ya lo tenemos listo empezamos con la verdura Retiramos primero la carne de la de la paella En este caso porque la fideuá normalmente se hace en este mismo recipiente Que la paella en una paella o paellera Si la hicieras en una cazuela de barro sería una cazuela de fideos Como puedes ver añadimos bien picadito cebolla y ajo Y le vamos dejando que se vaya rehogando Le añadimos un poquito de sal porque de esta forma evitaremos que la verdura nos tome demasiado color Y en cambio con la sal va soltando el agua y se va pochando Cuando ya la tenemos un poquito pochadita añadimos el resto de ingredientes En este caso pimiento rojo, unos champiñones portobelo que le dan un sabor exquisito Y continuamos rehogando Le vamos a dar otro toque fantástico a la receta Vamos a añadirle un poquito de pimentón de la vera En este caso es pimentón dulce En otros países se conoce como paprika Cuando ya le tenemos añadido el pimentón es importante moverlo y tener preparado algo de líquido Para evitar que el pimentón se nos queme En este caso vamos a añadirle el tomate Teníamos un poco de salsa de tomate frito en la nevera Y la vamos a utilizar para este plato Como ya hemos dicho es una fideua de aprovechamiento Rehogamos bien la verdura Dejamos pochar otros 2-3 minutos Y añadimos la carne que habíamos reservado al principio Con la ayuda de la cuchara repartimos bien por toda la superficie de la paella Y ahora vamos a dejarle un minutito para que tome bien el sabor de todos los ingredientes Recogemos un poquito la cocina y nos vamos a preparar el caldo que vamos a añadirle a la fideua En este caso va a ser medio vasito de un cava que ya teníamos abierto en la nevera Y le vamos a dar utilidad Y un vaso de caldo de pollo que teníamos de una sopa de pollo que hicimos para una noche, para una cena Primer paso Subimos el fuego y le añadimos el cava Dejamos que se evapore perfectamente el alcohol Una vez que ya esté el alcohol bien evaporado le añadimos los fideos Movemos bien, repartimos por toda la superficie Y es el momento adecuado de añadirle nuestro vaso de caldo Recuerda por cada vaso de fideo un vaso y medio de líquido Puede ser todo caldo o caldo y cava A fuego medio alto dejamos que se vaya consumiendo el caldo Cuando ya veas que ya no queda nada de líquido es el momento de apagarlo Y preparar un paño limpio de cocina para ponerlo por encima Y lo vamos a dejar reposar aproximadamente unos 10 minutos Vas a ver que es lo que le ocurre a los fideos Ya han pasado los 10 minutos y fíjate que pinta tan buena tiene este plato Que además es súper económico Porque hemos utilizado productos que ya teníamos en la nevera Y aparte los fideos son el típico fideo fino que se utiliza para sopa No me digas que no tiene una pinta increíble Ya te digo a tu familia, a tus amigos, a la persona a la que le prepares este plato Y a tu familia le va a encantar Porque es una combinación perfecta de jugosidad y sabor Y si te ha gustado la receta regálanos un like Si te ha quedado alguna duda ponos un comentario y en seguida te contestaremos O también ponos un comentario diciéndonos que te ha parecido la receta Y si preparas fideua en casa que ingredientes le añades Si no lo has hecho todavía suscríbete a la cocina del sur Recuerda que todas las semanas subimos nuevas videorecetas También estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram Nos vemos en la próxima videoreceta amigos